¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que existen los momentos, unos malos y otros buenos, como en toda relación Te queremos, caramba, te queremos, y este día en tu cumplemenos, te deseamos lo mejor Te queremos, carajo, te queremos, y que pases muchos de estos con cariño y con amor Y por supuesto, también va por ustedes, mujercitas hermosas A pesar de tus virtudes y defectos, como todos los tenemos, y que no eres la excepción A pesar de que a veces los consejos, no los tomas muy en serio, por acierto o por error A pesar de que existen los momentos, unos malos y otros buenos, como en toda relación Te queremos, caramba, te queremos, y este día en tu cumplemenos, te deseamos lo mejor Te queremos, caramba, te queremos, y que pases muchos de estos con cariño y con amor Con cariño y con amor Con cariño y con amor Te queremos, caramba, 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 te queremos, caramba